Un meteorito, mira, meteorito, meteoro, no vaya a ser algo, wow, no mames, solamente en los cabos, mira, wow. Creo que es un meteorito, mira, meteorito, meteoro, no vaya a ser algo, wow, no mames, solamente en los cabos, mira, wow. ¿Pero qué? ¿No lo metes? Eh, vamos a ver, a dónde irá a caer, no manches. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!